Hey, le pasé por un lado y no se dieron cuenta Millonario antes de los 30, millonario antes de los 60 Hey, la lealtad conmigo siempre me representa El mundo es mío, pele los 70, pa' los feos tengo la 40 Y eso que yo sé que venir yo bajo, quiero millones y yo no me rebajo A ver si cuero, tírale los bajos, no voy pa' atrás, blindadas son latados No pa' el Cristobal porque aquí me trajo, un filé en la mano así yo me arreglajo Vamos pa' la cima sin coger la tavo, hey, sin coger la tavo Hey, le pasé por un lado y no se dieron cuenta Millonario antes de los 30, millonario antes de los 60 Hey, la lealtad conmigo siempre me representa El mundo es mío, pele los 70, pa' los feos tengo la 40 Y eso que yo sé que venir yo bajo, quiero millones y yo no me rebajo A ver si cuero, tírale los bajos, no voy pa' atrás, blindadas son latados No pa' el Cristobal porque aquí me trajo, un filé en la mano así yo me arreglajo Vamos pa' la cima sin coger la tavo, hey, sin coger la tavo Cansado de la gente feca, siempre con lo mío, una sola careta Con nosotros que nadie se meta, que se la puede ver feo la neta Siempre pendiente de los quehaceres y de esa nalga que yo sé que tú quieres que pruebe Tírame y la llego para ver qué sucede A mí siempre ando flex, escribiendo estos temas, servillaquera Vivir en la cadena, haremos todo lo que valga la pena Los temas subiendo la grasa, tirando candela El museo no acaba por más que yo quiera Lo intentamos o no morimos como quieras Yo soy un marrón dispuesto por combate Jalando los ropas, enganchame los patas Le quito el fil y me lo fumo yo Tan chello la jodien pa' que yo lo puu Aquello lo maté, mentes, empresarios, o sea, te abrides, looky por dinero Esto lo hago todo el day pa' que los míos comen, si mañana muero Eh, si mañana muero Eh, si mañana muero Yambra, pa' la baby, pa' la tanta Tanche, 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 tanche Eh, te pasé por al lado y ni se dieron cuenta Millonario antes de los treinta Último y yo te de los cuarenta Eh, dale hasta conmigo, siempre me representa Mis palabras como mi cuarenta El mundo es mío, pa' los los ochenta Y eso que yo sé que venía el de abajo Quiero millones y yo no me rebajo A ver si cuero, tírale los bajos No voy pa' atrás, brindadas, son latajos Por Cristobal, porque aquí me trajo Un fil en la mano, así yo me relajo Como pa' la cima sin coger latajos Ey, sin coger latajos Un fil en la mano, así yo me relajo